La Secretaría del Interior en conjunto con la Oficina de Espacio Público siguen ejerciendo un riguroso control a los establecimientos de comercio de la ciudad con el fin de verificar el funcionamiento correcto y la documentación de los mismos. Estuvimos en los barrios de Boston, Bosque y Lo Amador, realizando la caravana número 58 en la cual se detuvo un baile que se estaba realizando sin ningún permiso por parte de la Secretaría del Barrio Boston. Asimismo, se identificó un lugar que estaba expendiendo bebidas alcohólicas sin ningún tipo de documentación. Por parte del DADIS también se abrió un proceso, quienes nos acompañaron en la caravana a un establecimiento de comercio. Asimismo, por uso del suelo se abrieron dos procesos que también fueron remitidos y con acta de seguimiento por parte de la Secretaría. Y seguimos, seguimos haciendo los controles, seguimos llegando a los diferentes barrios para determinar todos esos lugares donde se generan problemas de orden público. Hemos, a través del Consejo de Seguridad, ya analizado unos cuadrantes que se han priorizado en los cuales seguiremos trabajando para poder garantizar el orden público de aquí hasta fin de año.